Hola jaquetones, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo del diccionario de ajedrez En este vídeo vamos a hablar sobre la palabra fianchetto ¿Qué es el fianchetto? El fianchetto es uno de los platos de pasta más conocidos... ¿No? El fianchetto es una forma especial de desarrollar el alfil en ajedrez Que se puede realizar tanto en el flanco de dama como en el flanco de rey Si quieres saber qué significa la palabra flanco, ve aquí a este vídeo Concretamente, el fianchetto se puede realizar en las casillas G2, B2, B7 o G7 ¿Y para qué sirve el fianchetto? Lo primero que conseguimos es controlar la gran diagonal del tablero Y en posiciones abiertas, nuestro alfil puede tomar un valor muy alto Ya que controlará muchas casillas del tablero Además, si decidimos realizar el enroque en el flanco donde tenemos el fianchetto Nuestro rey conseguirá una protección extra Evitando posibles mates del pasillo en la última fila Que se dan cuando el rey queda atrapado por sus propios peones ¡Cuidado con esos jaque mates! Gracias al fianchetto, tendremos una casilla de huida en las columnas G o B Pues eso es todo lo que tenéis que saber sobre la palabra fianchetto Y si queréis probar el fianchetto ¿Por qué no? Con un doble fianchetto en vuestras próximas partidas ¡Vamos, jaquetones! ¡A por el siguiente vídeo! ¡Vamos! ¡Vamos! Suscríbete Ve al siguiente vídeo ¡Jaquetones! ¡Rey Enigma!